vamos a trabajar ahora en redondo la puntada que subí en el video anterior en total vamos a hacer 120 cadenas esto va a ser para trabajar 10 motivos cada motivo lleva 12 cadenitas así que ustedes por cada uno de los motivos van a agregar 12 cadenas con cada material les puede quedar de diferente medida usen el gancho adecuado para el estambre que vayan a utilizar o hilo de algodón tengo aquí las 120 cadenas le voy a agregar otros 2 motivos 2 motivos más van a ser 24 cadenas más en total 144 ponemos nuestras cadenas bien derechas y vamos a cerrar en círculo tomando nuestra primer cadena 144 cadenas tenemos ahora subimos con 3 cadenas que será nuestro primer punto alto aquí esta cadenita la vamos a ir jalando y al final la vamos a esconder muy bien lazada aquí para iniciar como va a ser en redondo vamos a cambiar es muy diferente a la parte que subí en el video anterior que es la figura tejida a la muestra de forma recta aquí vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos tengo 2 3 4 5 y 6 hacemos 3 cadenas lazada dejamos 2 cadenitas y a partir de la tercera tejemos 10 puntos altos 2 2 10 Son 12 20 10 3 cadenas y en la parte de abajo dejamos 2 cadenitas 1 2 y volvemos a tejer los 10 puntos altos así toda la vuelta aquí al momento de cerrar nuestra primera vuelta hacemos 2 cadenas lazada dejamos 2 cadenitas aquí arriba 3 perdón lazada dejamos 2 en la parte de abajo y vamos a terminar nuestros 10 puntos altos 1 2 3 y 4 unimos con punto deslizado esta parte recuerden que la vamos a apretar y acomodar muy bien para que no nos quede fea que no se vea la unión en este en esta parte bueno aquí tenemos nuestra primera vuelta tenemos nuestros motivos vamos a contarlos aquí ya los puse de forma que nos quedaron en par para que sea más fácil tenemos 2 4 6 8 10 y 12 vamos a continuar trabajando en redondo subiendo con 3 cadenas continuamos en el siguiente punto alto hacemos 3 4 1 2 3 cadenas medio punto 1 2 3 lazada dejamos los 2 puntos altos y tejemos 6 puntos altos y así terminamos nuestra segunda vuelta cerramos la vuelta vamos a dejar siempre los primeros puntos altos y cerramos de nuevo nuestra vuelta vuelta número 3 3 cadenas punto alto punto alto 3 cadenas medio punto 3 cadenas medio punto 3 cadenas dejamos dos pilares y dos pilares los pilares son los puntos altos aquí continuamos así hasta terminar nuestra vuelta vuelta aquí cerramos la vuelta 3 y para que no nos queden tan separados aquí la donde unimos vamos a meter nuestro gancho no en la tercer cadenita sino que lo vamos a meter tomando parte del segundo punto alto haciendo punto deslizado aquí vamos a hacer 3 cadenas para empezar nuestro siguiente motivo sobre este punto alto hacemos un punto alto sobre la cadena hacemos 2 2 1 2 3 1 2 3 lazada levantamos un punto alto en la cadena del centro y continuamos hasta tener 6 puntos altos en el momento de cerrar la vuelta hacemos nuestras 3 cadenas lazada y vamos a tejer dos pilares puntos altos 1 y 2 y cerramos recuerden que no vamos a tomar la tercer cadenita si no vamos a meter nuestro gancho aquí y hacemos punto deslizado para que nos quede un poquito más cerrado miren así nos queda más cerrado el primero nos quedó mucho más abierto ahora nuevamente 3 cadenas 1 2 3 cadenas tenemos 6 puntos altos vamos a trabajar 2 y 2 igual continuamos toda la vuelta está aquí son los 10 puntos altos que hicimos en la primera vuelta igual continuamos toda la vuelta está aquí son los 10 puntos altos que hicimos en la primera vuelta 3 cadenas tomamos la cadena del centro tomamos la cadena del centro hacemos un punto alto 2 3 y 4 aquí lo que tenemos que contar que nos queden 10 puntos altos nuevamente volvemos a cerrar como venimos cerrando tomando la cadenita metiendo nuestro gancho en la parte de acá ahora ahora recuerden que aquí ahora continúa debemos de trabajar 1 2 y 3 lazada hacemos un punto alto 1 2 tenemos que dejar estos 2 puntos altos hacemos 3 cadenas medio punto 3 cadenas lazada vamos a dejar 1 2 3 cadenas así toda la vuelta cerramos la vuelta dejando 2 puntos altos aquí ahora corresponde trabajar los 2 puntos altos 3 cadenas 3 cadenas 3 cadenas 3 1 2 y 2 puntos altos 3 1 2 3 2 3 3 4 4 5 4 6 6 8 9 10 10 11 11 9 10 11 11 12 12 cadenas en esta parte de aquí vamos a a cerrar igual con punto deslizado qué bonito nos está quedando aquí volvemos a subir con tres cadenas 2 3 4 1 2 3 1 2 3 aquí hacemos 1 2 3 4 5 5 y 6 esta vuelta es esta que está aquí que son los 100 los 6 puntos altos vamos a dar toda la vuelta bueno chicas aquí vamos a cerrar esta vuelta y vamos a continuar repitiendo hasta tener pues lo la medida que deseamos aquí volvemos a vamos a volver a cerrar con punto deslizado vean que tenemos 2 4 y 6 puntos altos ahora cuando ustedes continúan la puntada que sigue la vuelta es esta esta vuelta 1 2 3 4 la vuelta número 5 y así ustedes continúan hasta tener algo yo regreso cuando tenga también un poquito más más alta mi pieza mi pieza y 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 Gracias.